El día de hoy vamos a mirar el cómo invertir en criptomonedas como Bitcoin y entre muchas otras siendo menor de edad Conozco gente a mi alrededor que es menor de edad y créeme, el ser menor no es un impedimento para invertir en criptomonedas Así es que hoy te voy a dar la solución Antes de darte la solución vamos a mirar un poquito el problema Cuando tú quieres invertir en criptomonedas lo primero que necesitamos pues es plata Y supongo que a este punto tú ya tienes dinero, probablemente tengas efectivo, ok? Y aquí estás tú que eres una persona menor y esta situación ya está resuelta Lo segundo que necesitamos para invertir en criptomonedas pues es básicamente comprar esa criptomoneda Intercambiar nuestro dinero por Bitcoin, ok? Y para esto se necesita un exchange, una casa de cambio, un lugar en donde nosotros vamos a hacer ese intercambio El problema aquí viene porque estos lugares tú necesitas ser mayor de edad para verificar tu identidad Entonces cuando eres tú menor de edad aquí nos enfrentamos con este problema Ya después pues toca el último paso y eso es almacenar la criptomoneda, mandarla a una billetera Y tú para abrir una billetera y almacenar criptomonedas no necesitas ser mayor de edad Así es que en la única parte que tú como menor de edad tienes que enfocarte es en la parte de comprar criptomonedas El intercambiar criptomonedas, ahí está el reto para ti Ya conociendo el problema te voy a dar dos métodos que van a solucionar este dilema Y el primer método esto es comprarle criptomonedas a alguien de confianza Tú tienes aquí tu dinero en efectivo, ok? En vez de usar un intercambio de un exchange le vamos a comprar directamente a una persona Y después ese dinero esa persona nos lo va a mandar a nuestra billetera ¿Cómo sería esto en la práctica? Esto en la práctica es algo sencillo Lo único que tú tendrías que hacer como menor de edad es descargarte una billetera Aquí te estoy mostrando en este momento la billetera de Exodus Esta es una billetera que yo utilizo justamente para almacenar criptomonedas Tú únicamente tienes que descargar la billetera e instalarla Acá te voy a dejar un video sobre esta billetera Digamos que tú quieres comprar Bitcoin Le das click en Bitcoin y le das click en el apartado de depositar Y a esta dirección tú se la vas a mandar a esa persona de confianza, ok? Para que no puedes escanear este código de barras Esa persona te va a mandar a ti Bitcoin y tú le vas a dar a esa persona tu efectivo Aquí quiero aclararte, este método yo no lo utilizo tanto O no lo recomiendo tanto porque se puede prestar para estafas Esto únicamente te sugiero que tú lo hagas con personas que realmente conozcas Y que realmente tengas confianza Un amigo, un conocido que tú sepas que tiene Bitcoin Yo por ejemplo esto lo hago con primos o con mi hermano o qué sé yo Con gente que yo que me conoce Y pues ellos saben que yo no los voy a robar O con gente pues amigos Si ellos a mí me dan mil pesos o cinco mil o diez mil pesos Yo les voy a mandar esos diez mil pesos de Bitcoin Y asunto arreglado Repito, aquí únicamente con gente de confianza No te dejes guiar por gente Si alguien en el internet te ofrece hacer esto Desconfía porque esto se presta para muchas estafas Entonces este es el primer método Yo no lo recomiendo tanto Ahora vamos a ir con el segundo método Que este sí lo recomiendo más Como te digo, el único problema siendo menor para invertir en criptomonedas Es que tú no puedes verificar tu cuenta en un exchange Entonces si tú utilizas la identidad de un adulto Vas a resolver este problema Acá puedes utilizar a tu mamá, a tu abuelita, a tu abuelito Simplemente a cualquier persona de confianza O cualquier persona que se preste para esto ¿Cómo sería esto en la práctica? Bueno, tú ya tienes el efectivo Entonces ya vas a tener tú también al exchange Porque vas a utilizar la identidad de alguien más Y ya después que compres las criptomonedas Se las vas a mandar a tu billetera En la práctica se mira de esta manera El primer paso, como ya te mencioné Es tener una cuenta de banco a nombre de esa persona El segundo paso es abrir una cuenta en un exchange En una casa de cambio Y te voy a dar tres opciones de casas de cambio En las cuales tú puedes comprar y vender criptomonedas La primera opción es Binance Y Binance es ideal Es la mejor opción para todos los países de Latinoamérica Por ejemplo, para abrir una cuenta en Binance Únicamente tú vas a necesitar un correo electrónico Acá tú puedes utilizar cualquier correo electrónico a tu nombre O a nombre de esa persona que vas a abrir la cuenta Eso no es ningún problema El correo electrónico es irrelevante Colocas el correo electrónico y la contraseña Ya después viene la parte de crear De verificar la identidad ¿Ok? Aquí es donde tú ya tienes Que utilizar los datos de esa persona mayor En este caso puedes utilizar los datos de tu mamá Aquí vas a colocar el nombre de tu mamá Si vas a usar como ejemplo La INE de tu mamá Porque después de que coloques todos los datos de esa persona Tienes que tomarle una foto a la identificación y subirla Y después también tomarle una selfie Una fotografía a la persona Entonces aquí tienes que utilizar los datos de una persona adulta Una vez tu cuenta ya está lista Vamos a ir al tercer paso Y el tercer paso es depositarle dinero El dinero que tú tengas en la cuenta bancaria del adulto Lo vas a mandar al exchange Y para depositarle dinero mexicano Aquí a Binance simplemente tú lo puedes hacer haciendo una transferencia bancaria Una transferencia SPAY Y en este momento tú ya vas a tener el peso mexicano aquí adentro de Binance Una vez resuelvas el paso número 3 Toca hacer el paso número 4 Y eso es el intercambiar el peso mexicano por Bitcoin O cualquier otra criptomoneda que tú quieras Una vez ya tenga aquí el peso mexicano dentro de Binance Le puedo dar clic aquí en convertir o tradear Y yo puedo intercambiar peso mexicano por Bitcoin O cualquier criptomoneda que esté aquí disponible dentro de Binance Cuentan con alrededor de 350 criptomonedas Una vez hiciste el paso número 4 Viene el paso número 5 Y esto es simplemente mandarte el Bitcoin o la criptomoneda que tú hubieras comprado a tu billetera Y esto es algo bastante sencillo también Por ejemplo si yo compré una criptomoneda como Bitcoin Pues simplemente lo que requiero es darle clic aquí en donde dice transferir y retirar Y básicamente yo estaría mandando ese dinero a la billetera Obviamente no voy a poder hacer en este video este proceso paso a paso Porque de ser así me tardaría horas Pero acá arriba te voy a dejar un video detallado sobre Binance En donde después te enseño a hacer todo esto de principio a fin Otra plataforma que también nos permite hacer todo este mismo proceso Por si no te llega a funcionar Binance Esta es la plataforma de Bybit Bybit es el segundo exchange más grande de criptomonedas después de Binance También es ideal para Latinoamérica De igual forma tú le vas a mandar aquí Y una vez que ya hagas la cuenta que la verifiques Le vas a depositar tu peso mexicano O tu peso de cualquier moneda que tú te encuentres en tu país Lo deposites aquí a Bybit Y con una transferencia bancaria Y ya después tú conviertes ese peso a la criptomoneda que tú quieres Y de igual forma te lo puedes mandar a tu billetera También tengo un video de Bybit de acá arriba Donde te voy a mostrar hacer todo esto paso a paso de principio a fin Y la última plataforma para hacer justamente esto que te voy a mostrar Esta es la plataforma de Crypto.com Esta plataforma de Crypto.com es ideal para Estados Unidos y España Las otras son más enfocadas en Latinoamérica Esta está más enfocada en Estados Unidos Acá por ejemplo en cuentas tú puedes mirar que dice billetera Fiat Aquí en esta billetera Fiat yo puedo depositarle dólar estadounidense Y también euros por si vivo en España Entonces de igual forma hago la transferencia Y aquí ya intercambio las criptomonedas Después me las puedo mandar a mi billetera Y de esa manera utilizando este otro método Usando la identidad de un adulto que tenga alguna cuenta bancaria De esa cuenta bancaria Mandamos el dinero al exchange Lo intercambiamos por la criptomoneda que queremos Y después retiramos ese dinero a una billetera Este es el método que yo más recomiendo Porque simplemente necesitas, repito A una persona que te ayude con su identidad Y eso es todo Así es que si este video ha sido útil para ti Me gustaría que me dejaras un manito arriba Que eso apoya bastante Yo me despido Mi nombre es Miguel Valencia Y nos vemos en la próxima